¿Qué es la parte de proyectos? Un proyecto puede ser si llevamos a cabo actividades dentro de nuestro colegio o de nuestra asociación de amigos con la que salimos al campo o por ejemplo cuando yo voy y me hago mis proyectos cuando voy a mostrar algún lugar pues me creo vegetación de no sé dónde y voy colgando mis observaciones que me sirve de cuaderno de campo en muchas ocasiones. Depende un poco de nuestro interés o de cómo lo tengamos organizado pero creo que es una herramienta súper flexible que se adapta muy bien a diferentes tipos de comunidades, sobre todo de proyectos educativos que me parece hay una parte bastante chula. Y también para el tema de asociaciones que creo que el que una asociación pueda ver recogida en su proyecto que es como una mini paginita donde ver recogido de qué va ese proyecto, a qué nos dedicamos y qué observaciones hemos recogido dentro de nuestras campañas me parece una cosa bastante chula, muy útil. Aquí en este caso pues de la barra superior tendríamos que clicar en la parte de proyectos igual que acaba de explicar Pau para la parte de especies en proyectos también tenemos aquí nuestro triangulito que nos permitirá si le pinchamos pues buscar proyectos que queramos pero bueno si no podemos entrar directamente clicando en esos proyectos y lo que encontraremos sería esta página de aquí arriba, o sea esta página. En los proyectos cuando entramos y te has logueado pues primero te reconoce cuáles son los proyectos que tú has creado, pues los que tú administras y eres propietario de ellos y bueno los gestionas, luego los proyectos a los que te has unido para colaborar, no los llevas tú, no los gestionas pero te estás aportando observaciones a ellos y de hecho te llegan avisos de que se han actualizado observaciones en estos proyectos o se han hecho algunas tareas. Y luego también tiene los proyectos más recientes creados, los activos más recientemente y ya por fin si vamos bajando, bajando por toda esa primera página tendríamos aquí el examinar todos los proyectos y que ahí realmente nos va al buscador de proyectos. Ahora voy a estar logueado con Pau, ahora voy a abrir contigo, es lo mismo, cuando hemos pinchado ahí nos va directamente al buscador de proyectos donde podremos organizarlos por título o la fecha de creación y a la vez si conocemos el nombre pues en la barra de búsqueda a la parte superior podemos buscarlo y si no pues nos queremos dar un paseo para ver cuántos proyectos hay creados y de qué van pues podremos ir viéndolo y navegando por ellos. Ahora mismo hay en torno a, se dice ayer bien el cálculo, más de 150 proyectos creados actualmente dentro de Natusfera. Vale, pues si nos fijamos os quería hablar ahora de un tema también muy chulo que es la jerarquía de los proyectos, que a diferencia de Naturalis, nuestro proyecto padre, un avance que tiene Natusfera es que te permite la creación de subproyectos. Si os fijáis, os voy a poner de ejemplo este que creí yo, hay algunos proyectos que cuando vamos navegando nos sale aquí, lo podemos ver en la diapo anterior, nos sale aquí indicado que tiene subproyectos debajo. ¿De acuerdo? ¿Qué son los subproyectos? Pues no son más que dentro de nuestra asociación por ejemplo, realicemos diferentes campañas o diferentes salidas de campo, podremos crear un mini proyecto, eso es, un subproyecto de esa salida de campo, de las observaciones registradas en ese sitio o por ejemplo, trabajamos en diferentes áreas, pues podríamos crear un subproyecto para cada una de las áreas de trabajo que tenemos o por ejemplo, dentro de un proyecto educativo, pues podremos crear un subproyecto para cada una de las clases con las que vamos a trabajar, para que los alumnos de ese aula miren ahí todas sus observaciones, únicamente las suyas, aunque nosotros tengamos las de todo el cole como proyecto padre, por ejemplo. Es el llevarlo un poquito más allá, el que te permita que tu proyecto tenga un poquito más funcionalidades precisamente para diferentes campañas, de diferente naturaleza, a lo mejor en uno hacemos conteos normales o en otro hacemos bioblitz en competición o tenemos diferentes objetivos, dentro de una asociación ambientalista, pues en alguno será un paseo con los socios, pero en otro será una campaña de conservación de una especie en concreto o en otro querremos ver la biodiversidad de un espacio. Y gracias a esta herramienta nos permite juntar todas nuestras observaciones, todas nuestras campañas y que con solamente clicar en nuestros proyectos y luego sus proyectos podamos ver la información asociada a ellos. En este caso, como os decía, cuando clicamos en sus proyectos nos indican todos los proyectos hijos que cuelgan de este proyecto padre. Vamos a pasar aquí, imaginaos que hacemos clic, se nos abriría la ventana del proyecto padre con su imagen, su logo y aquí abajo nos listan los subproyectos que tenemos. Y aquí, bueno, luego lo explicaremos adelante, esta es la ficha de un proyecto y la información que nos puede aportar. Ahora lo voy a contar. Pero bueno, ¿qué tipo de proyectos tenemos? Que esto también es bastante, yo creo, interesante y una cosa más de la plasticidad de la herramienta. Tenemos estos cinco tipos de proyectos en los cuales, cuando nosotros lo creamos, ahora os lo enseñaré, podremos elegir cómo queremos contar esas observaciones o cómo queremos que se refleje, sobre todo la aportación de nuestros usuarios. Tenemos el tipo normal, que es, vamos añadiendo observaciones a un lugar o de una campaña realizada o de lo que sea, sin más, todos los usuarios se mostrarán igualmente con su información, sin clasificación, sin competencia y sin más. Vamos aportando como, eso, como si fuera un gran usuario, pues todas nuestras observaciones a nuestro pequeño proyecto. El tema, cuando hacemos un proyecto tipo BioBlitz, tiene un marco temporal definido, aparte de también un lugar, el lugar creo que no es necesario, es solamente el tiempo. Los BioBlitz se comprenden como un día o unos días, unas jornadas en las que vamos a ir al campo o a un cierto lugar a ver todas las especies posibles, ya sea de un grupo o en general, para ver la biodiversidad de un lugar. Entonces aquí eso nos permitirá tenerlo abierto durante un periodo de tiempo concreto. En concurso, este ya como, también pues dentro de una asociación, me lo imagino, dentro de un colegio, pues se nos clasificarán los participantes en función del número de especies o el número de observaciones, según nosotros lo definamos, que tiene cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues dentro de un cole a lo mejor se me ocurre, pues sacamos el premio del mes al observador, al que más observaciones haya subido, ¿no? O el que más variedad ha encontrado, pues es una forma también de incentivar la participación y esa competencia sana entre todos. Vale, sí, el concurso de observaciones es similar, pero les ordena a partir del número total de observaciones y en el concurso a partir del número total de especies. Entonces depende como queramos nosotros mirar también el éxito de nuestra convocatoria o los resultados que queríamos buscar con ese proyecto, pues lo tendremos que definir de una u otra manera. Y por último, esto también me parece muy interesante para algunas campañas, es el tipo de valoración, en el cual nos va a permitir el llevar a cabo, dar nuestra opinión sobre la calidad del hábitat en el que estamos llevando a cabo ese estudio. Es de las menos exploradas, la verdad, yo no he encontrado ningún ejemplo, si fino es fino, de la de valoración y os animo a que la probéis, la testéis a ver qué tal este tipo de proyecto, porque igual dependiendo de un poco nuestros objetivos al llevar a cabo esos estudios puede ser bastante interesante. Os he dejado un par de referencias, este es del Museo de Ciencias de Londres y esta creo que del portal australiano de LALA, de cómo llevar a cabo un Biobliss, unas breves indicaciones como un poco la receta para que tu Biobliss tenga éxito y de cómo deberías convocar a la gente, qué objetivos, de qué manera, me parecen interesantes. Bueno y ahora, ¿cómo crear un proyecto? ¿Qué es realmente lo que nos interesa? Pues igual, bastante sencillo. Primero entraríamos a proyectos, como os he enseñado, cuando llegamos a la pantalla de proyectos, la parte superior, vamos a encontrar o crear un proyecto nuevo, primero buscaríamos, si lo sabemos o si no, si nuestro proyecto ya está metido o el proyecto que queremos, tenemos algo parecido y si no, pues le damos a crear un nuevo proyecto. La siguiente pantalla que se nos abre, un formulario bastante largo, tiene tres o cuatro partes, la información realmente es muy sencilla la que vamos a poner. En primer lugar, el título de nuestro proyecto, ¿cómo le vamos a llamar? ¿qué va a pasar con él? El icono y la imagen de portada, esto es simplemente el momento de customización de nuestra pequeña página web de nuestro proyecto. ¿Cómo se va a mostrar? Aquí es donde podremos elegir el tipo de proyecto que queremos hacer, vamos a definir cómo se van a sumar esas observaciones. También el cómo queremos que la gente participe, podemos dejarlo abierto públicamente porque nos interesa que en ese lugar que vamos a estudiar, cualquier observación de cualquier persona sea bienvenida o cerrado. Por ejemplo, en el caso, cuando hemos llevado a cabo una acción con colegios, un biobliz en un espacio concreto, pues lo hemos hecho cerrado, hemos invitado a los alumnos de ese aula y solamente ellos podían participar en ese proyecto, que era en este caso lo que nos interesaba. Y bueno, en el caso de que queramos crear un subproyecto, al igual que veíamos con la taxonomía, tendríamos que indicarle quién es el proyecto padre, si existe ya. Si no, si queremos crear nuestro proyecto grande, por ejemplo, nuestro colegio, nuestra asociación, y posteriormente cada una de las acciones, pues igualmente primero tendremos que crear el grande para luego ir creando los subproyectitos. Como veis, la pantalla va a ser la misma, tanto para proyecto como subproyecto. La forma de gestionarlo realmente es lo mismo, lo que pasa es que la jerarquía sí que es diferente, o sea, el proyecto padre va a estar por aquí, generalmente no debería de tener observaciones, sino que las observaciones van a estar en cada uno de los subproyectos anidados, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, la preferencia del conteo nos indica si lo queremos contar a través de especies o taxones diferentes, una forma diferente de mirar la biodiversidad que vamos a ir encontrando, de cómo queremos que salgan esos conteos. Sí, creo que también tiene por observaciones totales especies y taxones, sin llegar a especie, me parece. Seguimos bajando y tenemos un campo para poner la descripción del proyecto, lo que tengamos que poner, los términos que se van a, que si hay algunos términos que los usuarios deben conocer y aceptar para poder participar, pues unos términos de uso, unos términos, las reglas del juego que se las aceptas. Y una lista de verificación, ahora os enseñaré cuando sale la ficha del proyecto, hay un campito que se llama lista de verificación que podemos chequear para ver cómo está la información ahí. En este caso, la lista de verificación, lo que nos da es que nosotros le aportamos una lista taxonómica de todos los taxones que nos interesa estudiar dentro de ese proyecto, o que nos muestre, perdón, le podemos decir que nos muestre toda la lista de observaciones metidas, le podemos agregar una lista de taxones que queremos estudiar, y también luego le tenemos que decir una vez más cómo queremos contarlas, si a través de especies, de taxones o de observaciones. Si seguimos bajando en esa misma ficha, llegamos a la parte de ubicación. Podemos tener un proyecto que no salga en ningún lugar específico, por ejemplo, no lo sé, me imagino para SEO, pues podemos crear el proyecto SEO, que es a nivel de todo el territorio sin marcar dónde vamos a hacer eso, y luego cada uno de los subproyectos, ellos sí que van a tener a lo mejor, si hago un biobliz o lo que sea, en un lugar específico voy a desarrollarlo. Entonces, ¿podremos o no podremos poner la ubicación? Si conocemos la ubicación, pues tenemos diferentes formas de introducirla, a través de buscar un lugar en el mapa, como os decía antes, es posible que Google lo reconozca, a través de su motor de búsqueda y nos muestre, si conocemos la latitud y longitud de un punto del centro en nuestra zona de estudio, lo podemos introducir, el tipo de mapa le va a indicar qué es lo que se va a mostrar aquí, creo que es con fotografía de satélite o el terreno, y aquí este punto, ahora lo voy a explicar más tarde, pero quiero que os quedéis con él. Si tenemos un lugar creado, podremos asociárselo, y ahora veremos la parte interesante de crear un lugar o simplemente darle una referencia. Si seguimos bajando en esa ficha, después de darle una ubicación a nuestro proyecto, tendremos una serie de reglas de observación. ¿Y el nivel de acercamiento antes que haya? El nivel de acercamiento es como, creo que el zoom que te da, ¿cómo decirte? Sí, cuando te va a mostrar al inicio cuánto de cerca. ¿Y el número de kilómetros o en el...? Te digo la verdad, yo lo suelo teclear un lugar, que es la otra forma que tengo de introducir los lugares, y entonces me sale el área del lugar que quiero estudiar, y por nivel de acercamiento no le trastea algo. Es que igual, os animo a ver. Aquí tenemos también lo de los campos de observación, bueno, primero las reglas de observación, que eso es importante. Por ejemplo, una regla de observación que se puede añadir es ser observado en un lugar, en ese lugar. Para eso es importante haber creado un lugar previamente, y asociárselo a nuestro proyecto, ahora lo explicaré con más detallito. Pero se le pueden poner determinadas reglas como, eso, el lugar en el que ha sido observado, el tipo de participación que ha tenido, las especies vistas, bueno, cada cual es libre de adaptar su proyecto a sus necesidades. Luego están los campos de observación, que como veíamos lo que ha explicado Felipe, eso es lo mismo que para una observación, es como si creáramos nuestro estadillo, lo que le vamos a decir a nuestros participantes que han de rellenar. Y por último, un código de rastreo. Yo tampoco no lo he empleado, y no sé si en algunos proyectos lo empleáis alguno. Es como ponerle un código para que todas nuestras observaciones, vinculadas a esa acción, a ese proyecto, lleven un código delante, como un identificador. Entonces, cuando descargamos los datos en CSV, pues a través de ese código, si nos descargamos, imaginaos, toda la base de datos, pues con ese código podremos rastrear los que pertenecen a este proyecto en particular. Hay otras formas de luego descargar la información, más o menos. Bueno, ahí se indica en una serie de campos obligatorios que creo que es el título y poco más de obligatorio. Sí, el título del proyecto únicamente. El resto es libre de, porque se entiende que hay múltiples proyectos de múltiples naturalezas y quizás esas partes chulas, que se pueda adaptar a bastantes posibilidades. Bueno, pues cuando terminamos, le damos ahí abajo al botón de crear y eso es lo que tendríamos. Aquí os muestro el ejemplo de un proyecto de especies exóticas invasoras que está empleando la Fundación Naturaleza y Hombre dentro de un live de la Valle de Santander. La información que tenemos, que se nos va a mostrar en la ficha de proyectos, es por un lado, súper claro, el mapa de las observaciones. Que observaciones tenemos vinculadas a este lugar. Aquí vemos que nos aparecen estas. Por otro lado tenemos aquí todo el listado de observaciones. Esas son las más recientes, pero también le podemos dar a ver todas. Que son todas observaciones vinculadas a este proyecto únicamente. Por otro lado, aquí tenemos una parte, esta parte gris, que le hemos llamado de datos y estadísticas. Son diferentes formas que tiene de analizarte y de mostrarte la información que tú ya has metido. Lo que veíamos antes, la lista de verificación. Aquí me va a salir, te muestra la taxonomía, el árbol de cada una de las especies metidas, me parece, y el porcentaje de cada uno de los grupos que se ha ido estudiando. Y te da como una visión rápida de lo que se está metiendo de información en ese proyecto. Aquí tienes, la parte de diario sería como un blog, que puedes ir metiendo notas y información que consigues interesante para ti y los usuarios de ese proyecto. Los contribuyentes y las personas adscritas al proyecto, también te lo muestro aquí. Las estadísticas, aquí te habla del número de especies vistas, son datos globales de cuántas observaciones, cuántas especies, cuántas personas han colaborado, cuándo. Un poco así. Y aquí dos puntos importantes que os he marcado es añadir una observación a este proyecto. Si clicamos aquí, se nos abrirá la ficha de añadir observación, pero ya vinculada al proyecto. Y también añadir de tus observaciones. También me parece muy interesante, porque, por ejemplo, yo me uno ahora a este proyecto. Y tengo, después de mi último viaje por Santander, tengo unas cuantas especies invasoras que vi en el fondo de la bahía, aquí en el saco interno de la bahía, pues me interesa subirlas y contribuir a todo el proyecto que están llevando ellos a cabo. Pues directamente, clicando desde aquí, me sale un listado con todas mis observaciones, en las cuales yo seleccionaré las que creo que tienen que formar parte de este proyecto. Y por último, en esta parte de aquí abajo sale toda la descripción que le hemos dado. Que, pues en este caso me parece que es un proyecto abierto, cualquiera puede unirse a él. Me parece muy interesante el contar realmente una URL de tu proyecto para que puedas ir allí, documentarte, saber de qué va, quién está detrás de ello y qué se está llevando a cabo. Y ahora os voy a explicar los lugares, que era eso que se ha quedado un poco así. Los lugares ya al principio decía, ¿y esto para qué servirá en la tu esfera? Porque lugares del mundo, a ver, a la pestaña de lugares se entra, aquí desde la barra principal está al lado de proyectitos. También podemos, dándole al triangulito gris, buscar lugares directamente o clicar y entramos dentro de esta sección. Los lugares nos sirven y nos son útiles, única y exclusivamente, para limitar las observaciones de un proyecto dentro de una área geográfica. Es decir, en el caso anterior, quiero solamente que tenga las especies invasoras de la bahía de Santander, de la zona que esté trabajando. Pues le voy a marcar mi polígono y tan solo las observaciones realizadas o que la explicación cheque que están dentro de ese polígono son las que se mostrarán asociadas a este lugar. Y por ende a nuestro proyecto. ¿Sabes? Cuando ahí no se salía en la ubicación del proyecto, aquí, en esta ubicación del proyecto, nos sale esta pregunta. Nosotros aquí, si tenemos ya nuestro lugar creado, lo introduciríamos, la aplicación lo reconocería. Y cuando en la siguiente, en las reglas de observación, le marquemos que solamente me muestre las observaciones realizadas en el lugar, es cuando nos servirá. únicamente mostrar las observaciones realmente realizadas en nuestro área de estudio. A ver, cuando clicamos en lugares, lo que nos aparece es esta, una imagen del mapa del mundo, en el que en principio salen unos tres puntos o cuatro puntos como mucho, y unos lugares un poco locos a veces, porque coge lugares de Google, me parece, bueno, muestra cosas un poco extrañas. Pero bueno, podemos, si conocemos un lugar que queramos buscar, lo podemos buscar a través del buscador. Si no, creo que también podemos llevar a cabo una búsqueda vacía para ver todo el listado completo de lugares que tenemos. Le daríamos a buscar sin ninguna información puesta y te sale un listado bastante grande, porque como os digo, arrastra lugares, yo creo que es Google los lugares que aporta, no lo tengo muy claro, y podremos ir revisando. Pero bueno, si no lo encontramos, que también suele ser lo suyo, podríamos añadir un lugar nuevo, tanto desde aquí como desde aquí. Adiciendo un nuevo lugar o directamente el botonazo a añadir un nuevo lugar. Bien. Y cuando llegamos a la pantalla de crear un nuevo lugar, nos va a salir en primer lugar esta vista, que nos sale la pestaña de importar desde Yahoo, ya que he hecho pruebas de siempre y no consigo que me encuentre en ningún lugar. Pero tenemos la siguiente opción, que es crear un lugar manualmente, que yo creo que es el que a todos más nos puede realmente interesar. Cuando clicamos en esta pestaña, vamos a crear un nuevo lugar y tenemos tres formas de hacerlo. En primero, teclando el nombre, bueno, primero, tenemos que darle un nombre a nuestro lugar, intentar que sea lo más descriptivo posible o lo más aceptado posible. Por ejemplo, tengo uno creado que es la Bahía de Cádiz. Pues lo tengo tal puesto, Bahía de Cádiz. O Parque Natural, Bahía de Cádiz, si me estoy refiriendo a los límites del espacio natural. Intentar ser descriptivos para que luego sea mucho más sencillo encontrarlo en las búsquedas. Y que no se repitan esos lugares. Pues sea igual que con los campos, ¿no? Vamos a duplicar información que se van a solapar y... ¿Para qué? Entonces, podremos buscar si existe algún lugar relacionado. Pues comprobar, por ejemplo, podemos poner Santander o Vaya de Santander para ver a dónde se va. Podremos dar una latitud y una longitud si las conocemos. A mí esta parte me parece complicada porque me suelo liar con las coordenadas que pongo. Tenemos una parte que es súper sencilla, que es pintando el polígono. Haríamos zoom en el mapa y al igual que en Google Earth, otras aplicaciones de mapas en red, podríamos pintar nuestro polígono que se ajuste lo mejor posible al área de estudio que queremos. Y por último hay otra opción, que es la que realmente me parece súper interesante, que es la de añadir un KML. ¿Sabéis lo que son los KMLs? Son archivos geográficos generados en principio para Google Earth, que ahora cualquier... Yo lo trabajo en QGIS y cualquier shape, los archivos vectoriales de formas y de áreas que tenemos en un sistema de información geográfica, podremos guardarlo como KML y directamente subirlo aquí, a examinar y fuera. Y tendríamos el problema solucionado. Lo reconoce, lo carga y daremos a guardar un lugar y fuera. Podremos darle el tipo de lugar, pero también la biblioteca de términos, estamos en proceso de actualización de los términos que emplea, no se ajustan del todo a la realidad, provienen de nombres más americanos de la aplicación de Naturalis y bueno, se ajusta bien del todo. Y bueno, cuando creamos nuestro lugar, en este caso he puesto el de Monfrague, que se fue creado por Traxatec, digo, sí, por Traxatec, aquí vemos el polígono delimitando el lugar y aquí en la ficha de un lugar nos va a asociar, esto son fotografías sacadas de Flickr también, nos va a sacar el listado de especies que tengamos, las observaciones que tenemos aquí puestas, todas las fotitos bonitas, de todo lo que se haya hecho dentro de esos límites, los proyectos asociados, es decir, si la aplicación reconoce que dentro de nuestro ámbito geográfico, no, perdón, al revés, si al crear un proyecto le hemos asociado un ámbito geográfico como este, cuando pinchamos en esta parte de la ficha del lugar, nos aparecerán, tenemos un, ahora os enseño alguno, y luego tenemos aquí, en esta parte que pone sobre Monfrague, en este caso, tira de Wikipedia y nos muestra, ahí de Flickr creo, y muestra información asociada. Aquí siempre podremos, bueno, desde aquí podremos añadir una observación a este lugar, fuera de ningún proyecto, sino vinculada a un lugar geográfico, o incluso podremos editar la información vinculada a este lugar, siempre y cuando tengamos permisos para ello. Por último, en la parte de abajo del todo, podremos añadir un nuevo lugar. Y listo. Gracias. 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 Gracias.